Corte informativo Notimex El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, solicitó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inicie de oficio una carpeta de investigación en contra de Eva Cadena, candidata de Morena a la Alcaldía de las Choapas, Veracruz, después de recibir dinero presuntamente para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. A 90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, México y Polonia han intensificado su cooperación bilateral e impulsarán un mayor diálogo político y mayores intercambios económicos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Por el riesgo que representa la extrema derecha para Francia, el presidente francés François Hollande anunció que votará al candidato liberal Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de mayo próximo. Este lunes 24 de abril, más de 25 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases en 225.000 planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional. El cinturón huichol, obra de arte que se llevará el ganador de la pelea del 6 de mayo entre los mexicanos Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez, fue presentado de manera oficial. El concierto del tenor Plácido Domingo, que se realizaría en el Estadio de Béisbol Hermanos Cerdán de Puebla el próximo 2 de mayo, cambió de sede. Ahora se llevará a cabo en el Centro de Espectáculos Acrópolis, debido a que existe un 80% de probabilidad de lluvia. El Auditorio Nacional nuevamente se coronó como líder mundial en venta de boletos de enero a marzo de 2017, con lo que superó su propio récord de 2016 y se convierte en el recinto que más boletos vendió en el mundo en ese periodo, con 263.127 localidades desplazadas.